Bueno, ahora como estamos, o sea que quedamos parados porque veo que no hay venta de ladrillos, no hay nada. La única opción tenemos nosotros cuando vendemos un ladrillo, ahí podemos seguir laburando, pero si no vendemos quedamos parados. No, y la venta cayó, ahora no se vende todo. Antes nosotros hacíamos un ladrillo y se vendía rápido, pero ahora hace rato que no se puede vender nada. Se vende a miles y así nomás, y queda cada 10 días, 15 días, por ahí aparece alguno, pero de ahí no, nada. Quedamos parados de vuelta porque no tenemos cómo seguir. Y nosotros vivimos este trabajo nomás, yo laburo en el potencial también, y así voy peleándole, laburo en el potencial y laburo acá, pero igual no alcanza ni para comer siquiera alcanza. Nadie apareció para darte una solución, nadie, nadie, no aparece nadie acá. Te adrila como podés, si podés, si no caés en la lona. Acá tenés que estar desde que empezaste a cortar, tenés que cortar, apilar, todo, muy mucho trabajo tiene. Y más o menos entre 15, 20 días también, por ahí te lleva para poder hacer un horno. Te cuesta hacer y cuando vos tenés un ladrillo no podés vender, queda parado. Eso sí que, verdad, re parado. ¿Y qué les hace falta ahora para que la situación mejore? Y qué sé yo, vender los ladrillos para poder cargar mi pisadero y seguir laburando. Eso, vendemos y ahí seguimos de vuelta, pero si no se vende nada quedamos parados. Sin nada. Sin nada quedamos sin eso.